Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Putin cederá la nueva dura medida contra Rusia por invadir Ucrania. Suiza anunció sanciones contra el grupo Wagner y también una agencia de noticias rusa. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las hostilidades entre Rusia y Ucrania cruzaron desde hace varios meses el límite de esos dos países y allanaron con más fuerza la distancia con otras naciones como Estados Unidos, mientras los diálogos entre los gobiernos de Zelensky y Vladimir Putin siguen en un punto cero. Las acusaciones mutuas y choques por el envío de Arsenal a Kiev centran las tensiones. Después de aquel 24 de febrero de 2022, día en el que Moscú puso en marcha la invasión, escaló una serie de sanciones que empezaron a aislar económicamente a este territorio. El jefe del Kremlin ha afirmado en más de una ocasión que las restricciones de Occidente no lograrán aislar a Rusia y que ésta es capaz de valerse por sí misma y buscar otras alternativas para mantener su economía a flote. Sin embargo, esa nación podría enfrentar un nuevo golpe que pondría aún más sobre las cuerdas la administración de Putin y contemplaría una prohibición prácticamente total de exportaciones. Blomberg hizo hincapié en Estados Unidos como uno de los lugares aliados de Ucrania que no descartaría endurecer su cerco en respuesta a lo que el Kremlin ha llamado operación militar especial. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. En su primera visita a Ucrania, Jen Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, reafirmó que Ucrania se unirá a ese bloque de defensa transnacional. No dijo cuándo, aunque sí aseguró que todos los miembros están de acuerdo. Sin embargo, enfatizó que para él lo más importante en estos momentos es que Ucrania prevalezca. Todos los aliados de la OTAN acordaron que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN, pero el enfoque principal ahora es, por supuesto, cómo garantizar que Ucrania prevalezca. Y precisamente para que prevalezca, el secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo este viernes en Alemania que en total el grupo de aliados y socios proporcionó hasta el momento más de 55 mil millones de dólares en asistencia de seguridad para Ucrania, incluidos más de 230 tanques y más de 1,550 vehículos blindados y otros equipos y municiones. Hoy también trascendió que el próximo mes Estados Unidos comenzará a entrenar a las fuerzas ucranianas sobre cómo operar los tanques Abrams. Ucrania recibirá además tanques Leopard 2 alemanes y Challenger británicos. Por su parte, el ministro de defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dijo que Polonia tendrá en su territorio un centro de mantenimiento para los tanques Leopard 2. Dejemos algo muy claro. La guerra elegida por Putin no es el resultado de la ampliación de la OTAN. La guerra de Putin es la causa de la ampliación de la OTAN. Como era de esperarse, las palabras de Stoltenberg y de Austin no cayeron nada bien. En Rusia, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una advertencia este viernes sobre las declaraciones catalogándolas de peligrosas. La OTAN se fijó el objetivo de derrotar a Rusia en Ucrania y para motivar a Kiev prometió que después del final del conflicto, el país puede ser aceptado en la alianza. Tales declaraciones son miopes y francamente peligrosas. Esto puede conducir al colapso final del sistema de seguridad europeo, dijo María Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. ¿Qué hay detrás de este cruce de palabras? ¿Será que ya la OTAN no teme que la guerra de Putin en Ucrania escale y se pueda convertir en la Tercera Guerra Mundial? Es lo que voy a preguntar a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Fredo Arias King, presidente del Instituto Kasla en Praga, miembro del Consejo del Centro Davis de Estudios de Rusia y Eurasia de la Universidad de Harvard, quien nos acompaña esta vez desde la Ciudad de México. Bienvenido a Conclusiones, Fredo, gracias por estar con nosotros. Todos los miembros de la OTAN acordaron que Ucrania sea parte de la alianza del Tratado del Atlántico Norte. Para empezar, quiero preguntarte, ¿cuál crees que es el impacto de este anuncio? Y nos pone esto más cerca de que se desate una Tercera Guerra Mundial. Bienvenido, Fredo. Gracias, Rafael. Un placer estar aquí contigo. Al contrario, yo creo que cuando hay certidumbre geopolítica, entonces hay paz. Y una de las razones por las cuales ha habido paz en Europa desde la Segunda Guerra Mundial con dos pequeñas excepciones, que es Yugoslavia, relativamente pequeñas, y la invasión de Ucrania, es porque existe la OTAN. Y la OTAN, la Unión Soviética y después Rusia sabían que no podían derrotar a la OTAN convencionalmente o militarmente en general. Y es por eso que Europa gozó y ha gozado de una paz sin precedentes. Entonces, el hecho de que había una brecha ahí, un gap, dicen que la física tanto como la política odia a las brechas, odia a la incertidumbre. Y Ucrania era una zona gris. Entonces, como no había una definición del estatus geopolítico de Ucrania, entonces por eso se hizo una tentación para el Kremlin atacarla así no más en el 2014, pero especialmente ahora en febrero del año pasado. ¿O sea que tenía que pasar tarde o temprano, Fredo, esto que pasó en Ucrania? No tenía que pasar. O sea, es básicamente una opción que tomó Vladimir Putin por razones que los sovietólogos seguimos debatiendo. Pero el hecho es de que si Ucrania hubiera estado en la OTAN antes, o sea, no estaba preparada Ucrania para la OTAN. Eso es claro. O sea, no era Polonia, no era Lituania, no era Chequia, donde ellos estaban en un plan social, político, bipartidista, tripartidista. Las coaliciones todas querían entrar a la OTAN y es por eso esta definición geopolítica de los demás países. Pero la pobre Ucrania estaba apenas construyendo su... era un estado independiente desde el 91, pero no tenía una nación-estado. Pero después del ataque de Rusia, Ucrania ya está definida. Entonces, ya está preparada para entrar a la OTAN. Entonces, yo creo que sí, Ucrania definitivamente va a entrar a la OTAN tarde o temprano en la cumbre de Bucarest en el 2008. Se anunció que Ucrania iba algún día a entrar a la OTAN, pero no le dieron fecha. Y como has dicho aquí, ahorita Stoltenberg es la primera vez que visita Kiev y son las palabras mayores. Eso es un parteaguas. Sí. Fredo, el año pasado cuando estuve en Ucrania, un ucraniano me decía que Vladimir Putin había logrado lo que ningún presidente de Ucrania pudo en 30 años, lograr que los ucranianos se unieran y formaran un frente común contra Rusia. No todos, obviamente. Podemos hablar de quienes apoyan a Rusia, sobre todo en el este del país, quizá algunos en Crimea también. Pero ¿podemos decir, Fredo, ya que el ataque de Vladimir Putin ha sido contraproducente en casi todos los sentidos? Totalmente, totalmente. Es un fracaso geopolítico, histórico, yo diría civilizacional total. O sea, cuando el referendo en Ucrania ocurrió para independizarse en noviembre y diciembre del 91, algo así como el 90% de los ucranianos que votaron, votaron por independizarse de la Unión Soviética. Eso fue básicamente el último campanazo de la Unión Soviética. Y lo chistoso es que las provincias del este también, y Crimea, votaron en su mayoría por independizarse de la Unión Soviética. El problema está en que, como tú dices, los presidentes Kravchuk, en paz descanse, era mi amigo, Kuchma, Yushchenko, etcétera, no podían como que construir una nación viable, geopolíticamente hablando, en varios sentidos. Ucrania estaba confundida. Si uno veía las encuestas de esa época, la mitad no tenía una opinión muy firme. El 25% querían unirse a la Unión Europea y a la OTAN, al occidente, y el otro 25% estaban muy cómodos con Rusia. Todo el espacio mediático de Ucrania en esa época era en ruso. Yo recuerdo estar en Ucrania y todos los canales eran en ruso, etcétera, ¿no? Los periódicos principales, todo. Ucrania no se sentía amenazada por Rusia hasta, obviamente, el 2014, ¿no? El febrero del 2014, cuando Rusia tomó Crimea, y especialmente ahora sí. Tu amigo interlocutor con el que hablaste, tiene toda la razón. Vladimir Putin, de hecho, es el arquitecto del renacimiento de la nación-estado llamada Ucrania. Ciertamente. Bueno, y también hablar del hecho de que muchos rusos tienen familia en Ucrania y hay muchos ucranianos que se consideran culturalmente rusos. Ahora, países como Estados Unidos, Alemania, Polonia han estado tomando acciones decisivas que van más allá de proveerle asistencia financiera a Ucrania. Tú lo sabes muy bien, han enviado aviones, tanques, municiones, han entrenado soldados ucranianos, les han otorgado mejores armas. ¿Era inevitable, Fredo, que poco a poco aumentara este apoyo militar abierto para Ucrania, dada la situación en el frente de batalla? Sí y no, porque todo depende de la política doméstica de los países aliados. Si hubiera habido otro presidente en Estados Unidos, ¿quién sabe qué hubiera sucedido? Lo bueno es que el equipo de Biden estaba muy comprometido con Ucrania en lo personal. Biden ha tenido muchos años a cargo de la política ucraniana durante Obama. Antes de eso era el presidente del comité en el Senado de Relaciones Exteriores. O sea, es un viejo colmillo. Entonces, por eso Biden, pero hay otros países, Francia, por ejemplo, Macron, aunque habla y va a China y hace declaraciones y quiere tener protagonismo, pero el hecho es de que solamente el 1% del presupuesto militar francés ha ido a apoyar a Ucrania. Estados Unidos es 40 veces más que Francia, 40, y eso que Francia es la segunda potencia, la tercera, perdón, militar de la OTAN. Entonces, pues Gran Bretaña, Estados Unidos han apoyado a Ucrania desproporcionalmente y Polonia, Lituania, Chequia, de hecho Estonia se ha gastado entre el 30 y el 50% de sus presupuestos militares en apoyar a Ucrania, comparado con Francia, que es el 1%. Eso habla volúmenes de quién está tomando el liderazgo en el occidente. Eso de que, eso en el minuto que nos queda, Fredo, lo que dijo Stoltenberg de que el objetivo principal es que Ucrania prevalezca. ¿Qué significa exactamente en la práctica? ¿Y es realmente posible eso? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.